Una estrellita soy de Jesús Yo te poré Y ya ves Mira, Brian, ese parece que eres tú Sí, ese eres tú, cuando era más pequeñito Guau, cómo has crecido Keile, mira, acá hay un bebé ¿Quién creen que es este bebé? Samuelito ¿Cómo cuántos meses tendrías ahí? ¿Como unos tres? Uno, dos Mira, ¿quién está con Samuelito? Tengo dos ¿Quién es este? ¡Yo! Ese eres tú, Dani Yo creo que por ahí tenías como un añito Mira qué grande estás ¿Ya tienes cuántos? Cuatro Cuatro, guau ¿Y esta quién es? Keile ¿Cuántos años tienes, Keile? ¿Qué? Tienes tres años Tienes tres años Y mira, acá eres una bebé ¡Qué grande! ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Verdad? Y Brian Tienes cuatro Ajá, mira, este Brian Brian, míralo acá Y Brian Brian está acá Y yo creo que ahora ¿Tú tienes cuatro también? ¿Cuántos años? ¿Ahora cuántos años? Cinco ¡Guau! El tiempo pasa muy rápido Y a nosotros también se nos está pasando el tiempo Mira, ya nuestros amiguitos están acá ¿Pueden decir hola amiguitos? ¡Hola! Hola amiguitos Nos da gusto verlos nuevamente Gracias por estar aquí con nosotros ¿Saben? Estamos moviendo la fotito de los niños de casa cuando eran bebés Y eso me hace pensar en que hoy tendremos un programa muy especial Un programa donde veremos de alguien que fue un niño también como nosotros Y vamos a ver cómo podemos llegar a ser bondadosos y obedientes como él lo fue No se muevan ¡Hola tío José! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, gracias Estaba pasando por aquí, me acordé de ustedes y dije, voy a pasar a visitarlos ¡Qué buena idea! Nos alegra mucho que estés con nosotros ¿Por qué no nos acompañas a darle la bienvenida a nuestros amiguitos? ¿Cierto, Kevin? Con mucho gusto Vamos a cantar para ellos ¿Listos? Hola, ¿cómo estás? Tú haces feliz a Jesús por venir A este programa Bienvenido seas, bienvenido seas, bienvenido seas, Jesús está muy feliz Bienvenido seas, bienvenido seas por estar con nosotros aquí ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Saben algo? Tengo un ejercicio muy especial para hacer y me gustaría que ustedes lo hicieran conmigo también Se trata de un poema muy bonito, escuchen muy bien ¿Quieren hacerlo conmigo? Vamos a estar así ¿Quieren estar así? Todos juntos Escuchen, lo repiten conmigo, ¿listos? Quiero ir creciendo Quiero ir creciendo Como fue Jesús Como fue Jesús No quedar pequeño No quedar pequeño Como ahora soy Como ahora soy Ir creciendo, ir creciendo, ir creciendo Cada día más Cada día más Y ser un buen ejemplo Para los demás Bueno, ¿lo cantamos de José? ¿Lo recuerdas? Cantémoslo ¿Listo? Quiero ir creciendo Como fue Jesús No quedar pequeño Como ahora soy Ir creciendo, ir creciendo Cada día más Ser un buen ejemplo Para los demás Muy bien, lo hicieron Muy bien Sin duda alguna Cada día Iremos a ir creciendo Y creciendo Como fue Jesús ¿Les gustaría crecer Como fue Jesús? ¡Qué bien, ¿verdad? Ese será nuestro mensaje Para hoy Vamos a ver ¿Qué nos dice Nuestro mensajero? ¡Aquí lo tenemos! Mira, Kaylin Aquí está nuestro mensaje ¿Qué les parece si nos sentamos Y le proponemos al tío José Que nos acompañe a la sala Tía Eunice Me encantaría Y te agradezco por la invitación Pero me tengo que ir ¡Oh, Brian! El tío José no va a poder estar con nosotros Pero ¿saben quién nos está esperando en la cocina? Alguien nos está esperando en la cocina Gracias tío José De nada Podemos vernos más tarde Adiós Adiós Vamos a ver en la cocina ¿Qué nos está esperando? La tía Colette Debe estar esperándonos Aquí en la cocina ¡Qué emoción, niños! ¿Les gustaron las fotos Que acabamos de ver? ¡Sí! Sí, muy lindas, ¿verdad? ¡Hola, niños! ¡Hola, tía Colette! ¡Ay, qué gusto verles! ¡Estoy muy contentos! ¿Qué estaban haciendo? Sí, imagínate Estábamos viendo Cómo era Sammy Cuando nació ¿Lo puedes creer? ¡Ay! Es una cocina así De pequeñita ¡Qué bello! Y Brian Brian también era muy lindo Cuando nació Y mira ¿Cómo? Y Dani Oh, Dani era hermoso Sus ojos azules Que tenía Dani Todavía tienes el mismo color ¿Verdad, Dani? Sí Todavía No te cambiaron ¿Sabes qué? ¡Mario! Yo tengo color Amarillo ¿Sabes que cuando Samuel nació? Samuel tenía los ojos Un poquito claritos Pero mira Ahora los tiene diferentes ¿De qué color son los ojos de Samuel? ¿Café? 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 Sí, son como cafés Como cafés Como cafés Qué bonito saber Que vamos cambiando ¿Cierto? Cafés Cafés Café ¿Oscuro? Ajá Café oscuro Así es Tía, cole Ya tenemos nuestra carta ¿La podemos leer, niños? Sí Ok ¿Quieres ayudarnos, por favor? Claro que sí, tía La carta dice Lucas 2.40 Lucas 2.40 Lucas 2.40 ¿Quieren saber qué dice Lucas 2.40? Sí Veamos a ver qué dice Lucas 2.40 Dice Y Jesús crecía y se hacía fuerte ¿Cómo dice? ¿Quieren decirlo conmigo? Y Jesús crecía y se hacía fuerte ¿Cómo es fuerte? A ver, ustedes son fuertes Mira A ver ¡Gracias! ¡Uy! Sí, que eres fuerte A ver, Kaylin ¡Guau! Kaylin es muy fuerte ¿Tú, Brian? Todos son muy fuertes Debe ser que comen comida muy saludable de la mami, ¿verdad? ¿Saben algo? Sí Y casi yo soy un grande ¿Ya? Sí, ustedes Grande Ahí hay muchas sorpresas, Brian Escucha muy bien lo que te voy a contar ¿Saben? Cuando Jesús era niño Cuando Jesús era un niño Un bebecito, así como ustedes ¿Cómo se cargan los bebecitos? Así Jesús era un bebecito y se quedó siempre bebecito, ¿verdad? Sí Sí, después siguió creciendo hasta niño Jesús Hasta un adulto Ajá, ¿y saben qué? Miren acá A medida que Jesús Ese era niño Ese era niño Jesús A medida que Jesús iba creciendo La mami le iba enseñando muchas cosas Y él hizo home school Eso estudió con la mamita en casa Tienes toda la razón Aquí tenía como unos, ¿qué? ¿Cuántos años tiene? Como tres Ahorita Acá en esta fotito parece como de tres, ¿cierto? ¿Quién tiene tres añitos acá? ¿O cuatro? ¿Cuatro? Yo tengo cuatro Cuatro, más o menos así Yo tengo cuatro Tres Escuchen Mira ¿Qué quieres saber? Yo tengo cuatro Cuatro, mira ¿Cómo estás de grande? Yo tengo cuatro Ajá ¿Saben qué le enseñó la mami a Jesús? ¿Qué? ¿Quién quiere saber qué le enseñó la mami a Jesús? ¿Qué le enseñó la mami a Jesús a orar? Mira, acá está Jesús orando ¿Cómo ponía Jesús en sus manitas? Así, mira, así ¿Así? Ya a veces les pongo así Está bien, también ¿Cómo ponía sus ojitos? ¿Y cómo ponía su boquita? Así, mira, así Primero juntaron los ojos ¿Cómo ponía su boquita? Primero Primero, mami Primero las podemos poner así Y después Y después Cerramos los ojitos Y la boquita así ¡Muy bien! ¿Saben algo? ¿Qué otras cosas le enseñaba la mami a Jesús? Miren acá ¿Qué está haciendo Jesús? Ese es un pajarito Jesús Era un ayudante de mamá ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué hacía Jesús? No La mami decía ¡Jesús! ¡Jesús! Y la mami no tenía que hacer así ¿Dónde estará Jesús? ¿Dónde estará Jesús? ¿Sabes que ella no tenía que hacer eso? Porque cuando la mami decía ¡Jesús! ¿Dónde estás? Jesús corría donde mami Y decía ¡Aquí estoy mami! ¿Necesitas mi ayuda? Y la mami le decía ¡Sí Jesús! Por favor Ve a la fuente Y me consigues un poco de agua Y Jesús se iba a la fuente Y conseguía agüita Y en el camino Jesús encontraba animalitos Jesús era tan bondadoso Con los animalitos Mira Encontraba un nido de pajaritos Se ha caído en el piso ¡Bofla! Jesús lo cogía con bondad Y lo colocaba en el puesto Que no se dañara ¡Bofla! Una mariposa Si Jesús veía una mariposa Y un ney Un gusano Muy bien Mira qué lindo Jesús Cómo ponía sus deditos Y no lastimaba a los animales ¿Ustedes cuidan los animales también? ¡Sí! ¿Tú cuidas a los animales? Me gusta A mí me gustan más las ovejas ¡Ay! Las ovejas son muy lindas Yo veo muchos animales En North Carolina ¡Muy bien! ¿Viste muchos animales? En un zoológico ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo sé Muy atento ¿Quieren hacer cómo se quedaba Jesús En las historias? Brian Atento Mirando a mami Mirando a la tía A ver yo quiero ver cómo se quedaban Así se quedaba Jesús Míralo muy calladito Escuchando cómo mami le leía la Biblia Y saben Jesús era muy cuidadoso En todo lo que hacía Cuando la mami le pedía a Jesús Hay muchas hojas en el jardín ¿Podías ir a recogerlas por favor? Jesús iba con sus herramientas Muy juiciosito y recogía Y si los llamaban a jugar O a hacer otra cosa Él decía Si me esperan un momentico Cuando yo termine de hacer esto Yo voy a jugar con ustedes Tía Eunice Ajá Qué lindo es que nosotros podemos ser Como Jesús obedientes ¿Verdad que sí? Así es Así es Jesús ayudaba en todo Miren aquí ayudando al papá José ¿En qué trabajaba el papá José? En la carpintería Así 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 Yo te puedo sostener un poco Al papá José Jesús también lo ayudó Ay Yo bajito No sé qué tono ya Ajá ¿A ustedes les gustaría ser como Jesús? Sí Ajá A mí también me gustaría ser como Jesús Me gustaría ir creciendo como Jesús Me gustaría ser fuerte como Jesús Me gustaría ser bondadosa ¿Les gustaría ser bondadosos como Jesús? Ay A mí también me gustaría ser bondadoso Y a ustedes niños ¿Les gustaría ser ayudantes como Jesús? Sí Sí Pues bien Cantemos Los niños de Cristo Ayudantes serán Los niños de Cristo Muy felices serán ¿Saben niños? Nosotros podemos ser como Jesús también Ayudantes Con los papis Bondadosos y amables Vamos a cantar una cancioncita también que se llama Vengan a mamá ¿Listo? Ok Vamos a cantar una cancioncita también que se llama Niños, niños La mamí los llama Llama, llama Llama con amor Niños, niños La mamí los llama Los niños van y dicen Aquí estoy mamita Aquí estoy Ok, muy bien Vamos a orarle a Jesús Y vamos a darle las gracias Por enseñarnos a ser obedientes Como Él y ayudantes Todos de rodillas Vamos a orar Nuestras manos juntar Y los ojos a cerrar Gracias Jesús Porque fuiste un niño como nosotros Gracias Jesús por enseñarnos a obedecer y ayudar Queremos ser como tú Jesús Amén 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 Ay tía, la pasamos muy rico aquí con la historia Sin duda, sí Yo tengo que irme ahora Pero nos vemos muy tarde Adiós 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 Cosas muy ricas Y más tarde las vamos a disfrutar Gracias tía Colal por todas las cosas ricas que haces Sí, papá Ven, Dani Ven, seguimos hablando y te muestro algo ¿Tú quieres ver qué hay? 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 Oh, alguien está tocando la puerta Permítame, voy a ver quién es Hola Hola cariño, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te fue? Hola niños ¿Cómo están? No fue muy bien Aunque estaba visitando al primo Fermín Está enfermo del corazón Uy, ¿está muy grave? Bueno, está bastante grave Déjame contarles algo Ya que estamos hablando del primo Fermín Imagínense que se enfermó del corazón Muéstrenme su mano y pónganla aquí En este ladito El ladito izquierdo del pecho Aquí es donde tenemos el corazón Perfecto Hagan así Los deditos cerrados Así es el tamaño del corazón De cada uno Así por ejemplo Así es el tamaño del corazón de Samuel Y así es el tamaño del corazón de Daniel Así son el corazón de los niños Quiero contarles algo también acerca del corazón Cuando por ejemplo ustedes se enferman Y tienen que ir al médico El médico escucha el corazón de los niños Con un instrumento llamado el estetoscopio Así como estos Y entonces se lo pone aquí Y escucha el corazón de los niños así ¿Ven? Miren, a ver, otra vez Muy bien Pero ahora Si los niños por ejemplo se levantan Levántense Y brincan un poquito Saltemos O cuando los niños tienen fiebre El corazón se les acelera Y entonces se escucha un poquito más rápido ¡Oh! ¡Qué interesante! ¿Se dan cuenta entonces cómo suena? Se te acelera a veces Ven, siéntate acá y ahorita lo miramos Así que entonces El corazón se acelera ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes hacen ejercicio El corazón tiene que bombear más sangre ¡A mí! Ahorita te lo escucho El corazón es un buen ayudante El corazón ayuda a bombear la sangre A todo el cuerpecito Y entonces lleva el oxígeno Que nuestro cuerpo necesita ¡A mí! Pero si tú haces mucho ejercicio Samuel Sí Mucho ejercicio Entonces el corazón Tiene que bombear más rápido la sangre Para llevar oxígeno a los músculos Porque los músculos Necesitan más oxígeno Ahorita te hago A ver, vamos a hacerle A Samuel la última vez Entonces Yo también La última vez Oh, está tranquilo el corazón Muy bien Ahora Vamos Y entonces les voy a mostrar Un modelo plástico del corazón Que tenemos aquí El corazón Se parece como a una casita Que tiene cuatro cuartitos Ok Tiene dos cuartitos arriba Y dos cuartitos abajo Ajá Y tiene unas puerticas Que comunican los cuartitos Y se llaman Las vásbulas del corazón Ok Así que entonces Este corazón es muy ayudador Y lleva la sangre Empuja la sangre Por todo el cuerpo ¿Ven estas rayitas rojas? Se llaman las arterias Y las arterias son las que le llevan El oxígeno al corazón ¿Qué son las arterias? Te voy a explicar después Después Samuel Entonces Esas arterias llevan la sangre Con oxígeno A todo el corazón Qué interesante Lo que le pasó al primo Fermín Fue que se le taparon las arterias Bueno ¿Y cómo podíamos nosotros Cuidar las arterias, tío? Bueno Tenemos que cuidar nuestro corazón Haciendo ejercicio frecuentemente ¿Qué hizo él? Debemos entonces también Comer muchas verduras y frutas Cereales Nueces Comer muchas legumbres Como la soya Y el frijol Así cuidaremos nuestro corazón Tendremos un corazón para Jesús Y entonces Así podremos decir A Jesús amando Y mi cuerpo cuidando Ay, ¿cómo será esto? A ver ¿Cómo decía el libro? Oh A ver Los niños ya van a llegar pronto Tengo que tener esto listo A ver A ver Aquí estamos Hola Buenas ¿Cómo están? Bien Vengan Qué bueno que llegaron ¿Vienen con el doctor? Sí, estábamos con el doctor Hice una actividad muy interesante Bueno, ese tío Raúl Siempre tiene cosas lindas Que mostrarles Paladita ¿Qué? Pues miren Yo estaba tratando De hacerles una actividad también ¿De qué se trata? Se trata de los Poner palitos en equilibrio Coja cada quien un palito Un palito Un palito, sí A ver ¿Cómo es? Miren Ustedes van a tratar De poner este palito En equilibrio ¿Aquí en el dedito? En el dedito Sin que se caiga A ver ¿Intenden? Eso va a estar un poco difícil A ver Pueden entender Con el dedito así Oh, sí Hasta a mí me cuesta trabajo Vamos a ver Se cae un poco ¿Saben que me estaba...? Mira Sí ¿Y pueden hacerlo con un dedito nomás? A ver ¿Intenden? Sí ¿Con un dedito? A ver Entonces suelta un dedito ¿Se cae? Oh A ver A ver Intenten ponerlo en medio A ver Kathleen Intenta Pon tu dedito en medio A ver si se queda quietito Yo les voy a enseñar Cómo hacerlo bien Van a coger entonces Un dedito Y ponen su palito aquí A ver Dedito Después Después cogen el otro dedito Y lo ponen acá Y acá A ver el otro dedito Entonces lo van a ir juntando Juntando Más, más, más Hasta que llegue al centro A ver Un dedito acá Ah Y el otro dedito acá Ajá Muy bien Y miren Quedó en equilibrio Muy bien Muy bien Así Eso más Yo te puedo ayudar Eso, eso, eso Ay casi Otra vez, otra vez Vamos a ver Vamos a intentar Así, así Mira Lo lograste Muy bien Vamos a juntar Lo lograste ¿Quieres dejarlo otra vez? José Eso, eso, eso Muy bien Y ahora Va sacando los deditos Casi no salió A ver Si puedes seguir intentando Sí Mira Muy bien Muy bien Más cerquita, más cerquita Ve sacando los deditos, Kayla Así, así, así Más cerquita Oh Está en equilibrio Muy bien, Joshua Muy bien, Brian Casi te sale Estás a punto de lograrlo Bien ¿Saben? Tía Unisa me estaba acordando De la historia que nos contaste hoy Sí, muy bonita Hacia acá de Jesús Podemos intentar de nuevo Ven, Brian Mira, pon tus deditos Yo te ayudo Eso Junta, 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 junta Jesús ¿De qué se trataba, Brian? ¿Nos recuerdas? De cómo Jesús La mami le enseñaba a Jesús A ser obediente Bondadoso ¿Recuerdan? Jesús tenía una vida Muy equilibrada Él siempre Hacía lo que agradaba a su padre ¿Sí? Su padre Dios Sí Y era bien obediente ¿Verdad? Era muy obediente Bondadoso ¿Cómo se ayudaba? ¿Cierto, Jasmine? Muy bien ¿Lo puedo intentar, Jasmine? A ver, ¿cómo es? Uno acá ¿Y el otro dónde va? ¿Acá? Sí Qué lindo era tener cerca a Jesús Porque todo el tiempo Si, por ejemplo, se caía algo Tía Onisa, ¿qué hacía Jesús? Lo recogía enseguida Sí Él era muy equilibrado ¿Y saben? También, para tener corazones equilibrados ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde dijo el tío Raúl que estaba su corazón? Aquí, 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 aquí ¿Dónde? Aquí Aquí Ahí está tu corazón Aquí, 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 aquí Aquí Sí, para tener corazones equilibrados Tenemos que comer algo A ver si Que se llama ¿Qué son estas? No es Almendras Almendras Es un tipo de nuez Choshua, sí Oye, oye, esto tenemos algo en tu casa ¿Tú tienes en casa? Sí Sí, estas son almendras Y estas son ¿Qué son? Nueces Nueces ¿Saben las almendras y las nueces? No, no tenemos ese proceso ¿Solo este? ¿Saben? Estas almendras y estas nueces Tienen algo que se llama ácidos grasos ¿Cómo se llama? Ácidos grasos Muy bien, Rosa Son grasositas Sí, son grasositas Ustedes han visto cuando su papi arranca el carro ¿Qué necesita para que el carro arranque? Gasolina Llaves Ajá ¿Qué necesita? Gasolina Gasolina Así es Si no tiene gasolina el carro arranca No 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 puede Pues entonces, Jasmine Nuestro corazón Si el corazón no tiene ácidos grasos No arranca Se queda parada Necesitan ácidos grasos para arrancar Así es que si nosotros comemos de los mejores Que son los que encontramos en las nueces En las almendras Ahí entonces tenemos un corazón equilibrado Y también tenemos esta otra cosita Miren ¿Qué es esto? ¿Ya vieron estas semillitas? Linaza Linaza ¿Ya viste? Ya Ven, Kelyn Miren Kelyn, mira la linaza La linaza es también un gran ayudador del corazón Porque esta linaza tiene una sustancia que limpia adentro los tubitos del corazón Así es que ella también nos ayuda mucho a tener un corazón saludable Así es, que interesante, mira Así es que hay que comer nueces y linaza Ajá ¿Y también? ¿Sí? ¿Todas estas cosas linas? ¿Vamos a comer nueces y linaza de ahora en adelante, chicos? Sí Sí Vamos a contarle a mami eso y vamos a comer ahora nueces y linaza Porque recuerden, niños Que el sano comer nos hace crecer Realmente hemos pasado un rato muy agradable con todos ustedes, amiguitos Y antes de terminar, queremos repasar nuevamente el versículo de memoria que se encontraba en Lucas 2.40 ¿Y qué decía? Jesús crecía, se fortalecía y era lleno de qué? Sabiduría Así es ¿Sabes? Eso me hace recordar tres principios muy importantes que desde niños debemos aprender Y mamita, la mamita de Jesús, se lo enseñó a Jesús Y sería muy lindo que nosotros también los aprendiéramos El primero, mami María, le enseñó a obedecer ¿A qué? Obedecer Muy bien Jesús es un niño muy obediente Y Él desea que nosotros también seamos obedientes como Él Segundo, ¿quieren escuchar el segundo? Control Nos enseñó, le enseñó a ser respetuoso ¿A qué nos enseñó? Respetuoso Así es Jesús era muy respetuoso en todo, así es, Sammy Y también nos enseñó, le enseñó a tener dominio propio ¿A tener qué? Dominio Ya que la mencionas, tía, el dominio propio es muy importante Porque el dominio propio es realmente pensar como Jesús pensó en todo momento Y hoy estuvimos hablando acerca del corazón con los niños El corazón que Jesús nos dio Un corazón para amarle, amiguitos, para entregárselo completamente a Jesús Y sabes algo, tío José, hay un cantito que me gusta mucho Y quisiera cantarlo, porque habla acerca de eso Hacer de ser como Jesús Cantemos Cantemos, ¿quieren cantar niños? Vamos a cantar Un buen niño fue Jesús Como yo, como yo Animales del cuido Yo seré cual Cristo Un buen niño fue Jesús Como yo, como yo Claro que sí, Jesús desea que seamos como Él Así es Y saben, también aprendimos algo en la cocina ¿Se recuerdan de esos palitos, amiguitos, que estuvimos tratando de ponerlos en equilibrio? ¿Saben? Que sí, esté muy saludable Así es, tía Y si nosotros somos saludables, podemos ir cada día, ¿qué? Creciendo Creciendo y creciendo Jesús desea que seamos como Él Que lo amemos a Él tanto como Él nos ama Y desea que le obedezcamos Que seamos respetuosos unos con otros Y que tengamos dominio propio Nunca lo olviden Dejemos que su luz brille en nosotros Para que seamos Estrellitas de Jesús Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!